Ahora Grupo Bimbo, la panificadora más grande de México, debe repartir así el pan en el puerto mexicano de Acapulco, después de que un par de sus camionetas repartidoras fueran incendiadas por desconocidos. La razón, no aceptaron las condiciones de trabajo que quisieron imponerles los delincuentes. Se les presionó para que pagaran un dinero a cambio de que pudieran seguir sus actividades. Ante la inseguridad, Grupo Bimbo informó que suspendió temporalmente la distribución en nueve de sus rutas en el puerto, lo que ha causado ya escasez de pan en varias tiendas, productos que son prácticamente parte de la canasta básica de los mexicanos. ¿Desde cuándo? Apenas esta semana que pasó, porque me tocaba la visita esta semana y no vinieron, y esta van a ser dos semanas. Las autoridades sostienen que la distribución en esas rutas ya se reanudó, aunque la empresa no lo ha confirmado, los repartidores sufren. No tenemos resguardo, únicamente con la seguridad del Estado, del gobierno allá. En la Sierra de Guerrero, también Coca-Cola y Pepsi han dejado de vender. Viajamos hasta allá solo para confirmar que lo que se ha ido es mucho más que las grandes empresas de alimentos. Los enfrentamientos, el abandono de hogares y las ejecuciones han cambiado todo el panorama. La violencia se nota en los pueblos de la sierra, como aquí en Corralitos, donde apenas el 9 de junio hubo un fuerte enfrentamiento entre grupos rivales. El lugar quedó desolado. La balacera duró más de seis horas. Hasta aquí los pobladores no han podido regresar, ni siquiera por sus pertenencias. Sus casas han sido saqueadas. Y encontramos que el hospital de la zona, ubicado a menos de cinco millas de la tragedia, está lleno de enfermeras y doctores aterrados. Pero pues sí nos da miedo quedar atrapados en medio del conflicto cuando se suscita. La única defensa que tenemos, nuestra bata, nuestros uniformes y es lo que tenemos. Más seguridad no hay. En Corralitos, Guerrero, México. Jessica Cermeño, Univision.